Hola, mi nombre es Luis Ortega. Y yo soy Juan León. Y ya que tengo mis stats, quiero mis matones para el sindicato de apuestas de Bajo Mundo. Eh, todavía no. Primero necesitas saber sobre la mejor herramienta que tiene un jugador de rol. ¿Nefastidad y pensamiento genocida? Casi. Pero estoy hablando de nuestros queridos dados. Ah. Sí, son todos muy bonitos, pero para este ejemplo el que nos va a importar son estos de aquí. Aquí tenemos un set básico de dados para el juego de D&D o cualquier otro sistema de juego que se consiga. Con sus diferentes caras podemos tener diferentes cosas dentro del sistema. Por ejemplo, el daño de una daga, una espada corta, una hacha, un hechizo, un porcentaje de que pase algo con estos dos de diez, o cualquier otra cosa. Literalmente cualquier otra cosa. Con el de veinte. Sí, con el de veinte. Ese va a ser tu mejor amigo y tu peor enemigo en todas tus aventuras. Todas. Espero que le caigan. Bueno. Pero bien, qué bonito es tu dado, pero entonces ya puedo tener mis matones de Bajo Mundo. Bueno, depende. ¿Tú le vas a preguntar a alguien que sea tu matón de Bajo Mundo? Bueno, si quieres, la pregunta es si tienes que hablar con alguien para que te conozco. Para contratarlo, ¿no? Así que tú irías hacia él, le dirías, hola, quiero que estucias mi matón, y lanzarías uno de estos. Más un modificador, que está basado en el stat que tienes. Digamos que en este caso tienes que usar carisma, tu capacidad de interactuar con otras personas. ¿Y cuál sería tu modificador de carisma, por favor? Eh, mi modificador de carisma es cuatro. ¡Wow! Ok. Bueno, te explico. En nuestra escala de 20, que se rige por casi todo el sistema, 10 sería un más cero. Si no necesitas un más cero, simplemente lanzas el 20 y no le agregas nada, ni le quitas nada. Por cada dos que subas hacia el 20, tu modificador va a aumentar por uno. Así que, 11 no te suma nada, pero 12 sería un más uno. Ah, bien. Y por cada dos que bajes hacia el 1, vas restandole a tu modificador. Así que, en este caso, para hablar con nuestro querido matón, o futuro matón, tienes que lanzar un de 20 y restarle 4. Por favor, intenta convencer a nuestro querido matón, o futuro matón. Ok. Vamos a ver. Huh. 12. Menos. 4. Ok, según estoy seguro que con eso lo convencí. No. Más bien todo lo contrario. El tipo de feo y se va a su casa a abrir su vida, a ser mejor para alguien así. Capaz intentamos con un ejemplo un poquito más básico, algo más tradicional. Como una puerta. Una muy bonita puerta está enfrente de tu personaje. Tú notas tres cosas interesantes sobre la puerta. Una cerradura, que tiene algunas runas raras inscritas sobre ella. La puerta, que de por sí está bastante vieja ahora que lo ves. Y unas bisagras, que están bien expuestas. Ok. ¿Cómo quisieras intentar abrir esta puerta? Muy bien. Creo que voy a intentar resolver la runa. Ok. Bueno, la magia tiende a ser algo que se estudie, algo que se tiene que pensar, un acertijo. Así que usarías inteligencia. Así que agarras tu dado de 20 y le sumas el modificador de inteligencia. Que en este caso... O 13 de inteligencia. Ok. Me tira 10. Ok. Entonces no se le suma nada. Lanza el dado, por favor. Wow. Ok. Nuestro querido compañero ha sacado un 20. Aquí esta es una oportunidad perfecta para explicar qué pasa cuando el modificador no hace nada, pero el dado sale espectacularmente bien. Nuestro amigo no es particularmente inteligente, pero al sacar un 20, estatísticamente lo hizo lo mejor posible para sus conocimientos. Así que digamos que en sus estudios él reconoció alguna runa en particular, que la abrió hace mucho mucho tiempo y está haciendo memoria, y sabe que si borra esa, tiende a destabilizar toda la cosa, abriendo la cerradura. Muy bien hecho, ¿sabes? Hay dos otras formas que pudieras abrierte la puerta. ¿Quisieras intentarlas? Bueno, sí, claro. Y bueno, tal vez pueda tratar de desarmar las bisagras para abrir la puerta. Ok. Muy interesante. Qué ingeniosa. Vamos a intentar sabotear las bisagras de la puerta. Así que, por favor, lanza un dado a 20, sumándole tu modificador de destreza. ¿Cuál sería? Sería más uno, ¿verdad? Porque mi destreza es de 13. Perfecto. Genio, te lo pudo. Lanza el dado, por favor. 18. Ok, wow. Bueno, tú, sin de verdad pensarlo, tu personaje saca sus herramientas y saca los tornillos y levanta la puerta sin ningún problema. Pero siempre queda esa última opción. Cuando todo el otro falla y dices, ¿sabes qué? Esta puerta no puede contra mí. Luis, ¿cuál sería? ¿Qué sería tu última opción para abrir esa puerta? La rompería en pedazos con mi cuerpo. Exacto. Así que aquí simplemente lanzas tu dado a 20 más, tú modificabas la fuerza. ¿Cuál era tu modificador de fuerza, por favor? Menos cuatro. Perfecto. Perfecto. Por favor, intenta romper la puerta con tu cuerpito. Sé que lo lograré. 16. Menos cuatro. Menos cuatro. 12. Ok. Aquí... No, no, simplemente no puedes romper la puerta. Aunque la madera está vieja, tu cuerpo es muy frágil. Y aunque corres con todas tus ganas y tu energía, rebotas contra la puerta, cayendo al piso. Pero hey, no sacaste tan bajito. Sí. Lograste solo pasar el rompecabezas arcano que se paran en tu camino y la puerta se abre felizmente. Como un genio. Exacto. Y del otro lado, nuestra querida puerta, hay un individuo. Mis matones. Sí, pero no los tuyos. Ah. Nuestro querido individuo tiene un arco y flecha enfrente de ti y suelta la flecha hacia tu cara. Estre. Para sobrevivir a esta situación, tienes que hacer lo que se llama un saving throw, donde lanzas un B20 más el modificador de destreza y si estás entrenado, tu proficiencia. Pero como en este caso no estás entrenado, solo puedes usar tu destreza. Por favor, intenta esquivar la flecha que va hacia tu cara. Ouch. Bueno, no es muy bien. Ok. No logras esquivar la flecha. Pero no te salió tan catastróficamente mal como que tu cara ya no exista. Así que digamos que tu hombro ahora tiene una hermosa decoración de flecha. Y bueno, la verdad es que después entraríamos a un combate. Pero ya eso no es problema este video, podemos seguir adelante. Como explicamos en el video anterior, nosotros queremos principalmente crear una comunidad con este canal. Así que de verdad no os interesa saber qué quieren ustedes de nosotros. o qué tipo de contenido quieren que salga de este canal. Así que por favor, en los comentarios les pido que nos escriban qué tipo de información, qué tipo de reglas, qué tipo de discusión quisieran ver que nosotros cubramos en el futuro. También esto no va a ser la única serie, pueden ver las otras series que toman temas para jugadores más avanzados o para Dungeon Masters como tal, que van a estar apareciendo con el tiempo. Y bueno, Víctor me está obligando a que les diga que les den like. Por cada like que le den, es un matón que vas a recibir. Entonces sí denle like. Y por favor suscríbanse. Lo apreciaríamos muchísimo. Podrían tener sus propios matones. Sí, sí, siempre podrían tener sus propios matones. Más que Luis. Ahora puedo negociar para tener a mis matones. Sí, siempre podés intentar, mientras que nos saques bajito. Nos veremos la próxima aquí en Ares de 20.